La Feria de San Pedro está a la vuelta de la esquina, como se suele decir, días de fiesta que este año se desarrollarán entre el 15 y el 20 de octubre. Cada vez falta menos y ya se van sucediendo los tradicionales actos previos. Uno de ellos es la elección de reinas y damas que será el sábado y que hoy mismo se ha presentado. Será a partir de las 9 de la noche en la plaza de la iglesia. Es decir, finalmente, que para nosotros, para este equipo de gobierno y para esta tenencia de alcaldía, las ferias y fiestas de San Pedro de Alcántara es un acontecimiento muy importante. Muy importante no solo para nosotros, sino para el pueblo de San Pedro de Alcántara. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo un esfuerzo a nivel presupuestario, a nivel humano y a nivel material, con todo el personal de la delegación de fiestas, así de la tenencia de alcaldía, así como de los distintos servicios operativos, obras, maquinaria, parques jardines, electricidad. El nuevo director general de promoción turística y eventos, Rubén Sánchez, ha agradecido la alta participación. Más de aproximadamente 120 entre niños y niñas de las diferentes edades, con lo que de aquí un agradecimiento a todas las familias que han hecho el esfuerzo. Ya hemos ido teniendo reuniones en distintos, lo tuvimos el otro día en la Casa de la Cultura, que es el espacio más grande, en las carpas se están produciendo ahora los ensayos. Lo que aún no se sabe es el recinto en el que se va a hacer la feria. Javier García señalaba que el acuerdo que tenía el anterior equipo de gobierno se ha agotado y esa localización es el plan A, pero que se trabaja en otras posibilidades. Todavía no lo tenemos cerrado porque cuando llega este equipo de gobierno nos encontramos porque había un compromiso, compromiso que el anterior equipo de gobierno fue por cuatro años y cuando llegamos ese compromiso había caducado, es decir, no existía. Lógicamente, la empresa propietaria de esos terrenos, que es muy libre de Osuna, tiene una serie de problemas urbanísticos importantes en la zona y estamos intentando solucionarlo. Lo que sí les puedo adelantar es que ese es el plan A, si no tendremos el plan B, que en este caso lo tenemos resuelto, lo tenemos resuelto, pero que adelantaremos la próxima semana. Todo lo que tiene que ver con la feria, administrativamente hablando, está en marcha, porque lógicamente estamos hablando que la semana que viene es septiembre y nos quedan 45 días, pero lo que sí esperamos es que la próxima semana les podamos dar ya la noticia definitiva de dónde se va a hacer el recinto ferial, pero esperemos que podamos llegar a un buen acuerdo con los propietarios de los terrenos. Se informará en los próximos días. Lo que sí ha dejado claro García es que la tenencia tiene en marcha los trámites administrativos para las diferentes licitaciones y adjudicaciones necesarias para el buen desarrollo de la feria. Gracias por ver el video.